FANTOM DE LOVER FANTOM DE LOVER FANTOM DE LOVER Aquí empieza esto A las 3 de la tarde Le puedo dar los FANTOM DE LOVER A LOVER De un maestro De Mauricio Te clavo de arriba Si, nos pusimos ahí Bichos Saludos a la familia Cuatreros Cuatreras que están conectándose A esta hora de la mañana Día Sábado Los siguientes 2 Saluditos, saluditos para todos Saluditos para Mario Cerda Para Yonatan Ortiz ¿Cómo estamos Yonatan Ortiz? Saludos Kumpa Por aquí andamos, por aquí andamos, por aquí andamos Recién llegado, presentamos ¿Quién más muchachos? Saludos a todos ¿Sí? ¿Puede? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Tranquilo, ahí tramo ¿Ey? ¿Llamos? Sí, eh, eh, eh ¿Viste? Seis Dos 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 7 de septiembre amigos, en Chiloé, en Castro y Ancud, atento ahí Chiloé, saludos de Valparaíso, atento Valparaíso, Casablanca, el 27 de agosto, vamos a estar en Casablanca, Valparaíso, así que ahí atento, en Loasque igual, el 27 en San Bernardo, vamos, estamos chequeando lo que pasa, sonidos. Saludos musicales hermanos, saludos, saludos San Fernando, saludos chiquillos, ¿a qué hora se presentan hoy día? A las 12, a las 12 y media de la noche, pero acá parten a las 2 de la tarde tocando grupo, hay dos escenarios, en el que estamos nosotros y al lado igual hay colegas en otro escenario atrás. A las 12 nos presentamos en Ovalle, a las 12 chiquillos en la noche, cuando en Puerto Montt, el 13 estamos en Puerto Varas y Alense, el domingo 14 nos vamos a la arena Puerto Montt, así que todos a disfrutar ahí en el sur de Chile. Saludos ¿Y en Chillán cuándo? No, 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 no. Saludos de Recuina a Luis y Miguel Requina, Lindo Requina, saludos, saludos, desde Valdivia, saludos, el 20 de agosto estamos en Osorno. Saludos César y para todos Bueno, Puerto Vara, Alerce, saludos Así es, el 13 de agosto chiquillos Puerto Vara y Alerce Y el 14 de agosto En la arena Puerto Montt Saludos desde Ovalle Nos vemos para pegarnos unos bailes Pero claro, amigos Venga nomás a disfrutar en familia Constitución, las velas del Maule Saludos Saludos de Puerto Montt Saludos también Quintero presente Maravilloso, la costa de la quinta región Saludos a todos Estamos ahí transmitiendo Compartan chiquillos Compartan Lleguemos, lleguemos a los 200 Para dejar para el programa de sonido Si no voy a cortar la transmisión Ya me enojeña Temprano me enojeña Erfamig, ¿cómo estamos compita? Saludos desde Vicuña Bueno, saludos a la familia y a todos Saludos desde Rancagua Y en Chillán Nada Chillán Que nos llamen por favor de Chillán Díganle Saludos desde San Felipe Buena, buena compita Los colegas ahí Los magos de la cumbia Saludos desde Temuco Maravilloso Temuco Hola, buena Carolina Saludos a todos Hey, hey Romante 6 Mucho, 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 mucho El Shalo por acá Buenas Shalito Buenas hermanito Saludos para todos de Los Ángeles Hola, saludos a los carabue Maravilloso carabue Saludos ¿Cuándo en Paredones? El viernes 5 El próximo viernes 5 de agosto Chiquillos Paredones La fiesta de las nieves Los cuayeros del sur El viernes a las 21 horas Saludos de Carabue De Conce Saludos Concepción Saludos Curicó Saludos Manito Saludos de Calama Saludos de donde? De María Pinto Mira que maravilloso Vamos, vamos, vamos María Pinto Puerto Montt Lonquimay Malargo, Argentina Saludos a nuestros hermanos Argentinos Saludos de Panquipulli Saludos de Valdivia Saludos soy de Alerce De cuando vienen acá El sábado 13 de agosto Alerce Saludos Quijada Sí, sí, sí El Guille como está? Como están todos? Viene Guillermo Hola, hola, hola Hola, hola Eh, ahí, ahí Vamos arriba, vamos Vamos a baile Es por face Hola, guillero Hola, guillero Hola, guillero Hola, guillero Hola, guillero Teclado en la base Un poquito Vamos a ver Si me invitan a la fiesta De La Longaniza En Chillán Pero claro Díganle al alcalde O la alcaldesa Que nos llame Que no sean tímidos Que nos llame Más tarde nos vemos En Ovalle En Ovalle Perfecto Eh Mañana San Bernardo Aquí Eh No, no Alcancé el aire Eso no Pero no estamos Mañana en San Bernardo Nosotros no No Dejamos de asistir Dejamos de asistir A San Bernardo A San Bernardo Eh Andra Marambio Estamos listos Para más rato En Ovalle Perfecto A disfrutar Miren Miren que maravilloso Está todo preparado Todo preparado Para que vengan a disfrutar Este es el lado del ambiente Del show Pero hay carros Hay puestos Artesanías Para que disfruten en familia Saludos desde Pucón Nos vemos el sábado El próximo sábado 6 de Pucón El sábado 6 de agosto En Pucón El viernes 5 de agosto Paredones Y el sábado Nos vamos a Pucón Saludos Saludos San Fernando Roma Saludos Nos vemos Paredones Perfecto Saludos Dele Maullín Saludos Mucho éxito Oye que están conectándose Me gusta Me gusta Porque así vamos Eh Saludándonos Saludos Amigos Colegas Más éxito para todos Un abrazo Buenas Janita Y buen hermanito Estamos ok Probando un saludo Lo vas a hacer Ok Ok Vamos Mira estamos Oye estamos casi Granero Saludos para Granero A toda la gente Que está conectándose A esta hora de la mañana Diga sábado La gente de Oye Alrededor Venga a disfrutar Este lindo espectáculo Van a haber muchas bandas En vivo De diferentes estilos Para que disfruten Por supuesto De la novena región de Chile Los Cuatrens del Sur Saludos Desde La Serena El 18 de septiembre Saludos A mi amigo Guille Desde Traiguén Hermano En Saniodo O no Terrino A qué hora estarán hoy A las 12 con 30 minutos De la madrugada 12 con 30 minutos Buena buena bandida Con el emo Saludos Con pinta De Bariloche La tierra de los chocolates Qué rico Saludos Saludos La tierra de los dulces Lautaro esehen Digo ONG Dos de siete Ya Fueron Cuando siempre están en la pieza tres Al lado Fueron Cambiando ahí Una pieza cuatro Y con bastante sentimiento Una victoria para ti Los cuatro del sur ¡Echalo, primo! Un híbrido al cielo Y vamos un híbrido Que juntos cumplimos ante el altar Lo que prometimos Por la bendición De la vida Y al pasar los sueños Eso perdure toda la vida Si no me dejara Moriría de pena Me tiro al cielo Me tiro al río Me corto las penas Y 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 me corto el árbol Y me corto el veneno Y me corto el frío Y me corto el sol Y me doy un pelo corazón Y me corto el proceso Y me corto el ведemon Y me corto el sol Y me corto el frío Por veces no me doy un tiro Y eso es todo el mundo Lo bailamos bien arriba Hey, 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 hey Alguien fue las cuatro personas de amor De la novena región de Chile Para ti, mi vida Ay, ay, ay ¿Cómo dice? Ay, mi carabonita ¿Sí? ¿O no? Yo soy un donante 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 Si mi amor, nunca dejes de querer mi corazón Te doy un tiro, un tiro, un tiro, mi amor Si tú me dejara, Bolivia de espera Me tiro al rey Cuando se suelta Me tiro al rey Si tú me dejara, Bolivia de espera Me tiro al rey Mi corazón fue de la tienda Te doy un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Me tiro al rey Y me tiro mi corazón Y de la novena, rey Yo te doy un tiro, mi amor Oye, que sabor Ha, 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 ha 20 años en tu corazón Toma Saludos entonces para toda la gente que está por ahí Tal tal, segundo región Saludos a la gente tal tal entonces Ya Saludos, bendiciones chicos, muchas gracias Transmitiendo por acá están los muchachos Pa, 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 para, 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 pam Para, pa, pam ¿Cómo es? ¿Por qué? Pa, 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 para, 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 pam ¿Por qué? Quedamos con el lado Ya Hasta me olvidé Toma En esta cosa, por favor Que yo soy yo en peligro Luego empiezas a esparramar aquí Compramos la misma Compramos la misma ¿Cómo me voy a te va, pa? Ya ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Este es el otro ¡Nirreal! ¿Cómo, caigo el cielo de ahí? Hey, Marcos ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Claro, a México! Estamos en Ovalle, hoy día chiquillos, el sector de Ovalle es en el Carancura Catancura, amigos del sector acá en Ovalle Buenos días, buenos días, bueno acá estamos Hola 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 No hay nada aquí Hay un ruido Queda claro ahí mi acorte, chiquillos ¿Cómo estamos, chiquillos? Día sábado Muchos preparándose para venir a disfrutar de este lindo espectáculo A las 2 de la tarde creo que comienzan las bandas a empezar con sus shows Así que nosotros hoy día a las 12 con 30 minutos de la noche estamos presentándonos acá en Ovalle Así que Catalcura es el lugar Así que hoy los cuatreros dicen por ahí lo que me voy a perder Dicen, no, pero ¿cómo? Tiene que venir, no, gancho, no ande con yeguas a amarrar Deja nomás la vieja durmiendo nomás Y se viene para acá, vega Saludos, muchos éxitos, saludos, bendiciones, todo el éxito, amigos Igual, gracias, muchas gracias a todos por sus buenos deseos, sus comentarios Su apoyo durante 18 años Así que maravilloso, chiquillos, de que estén compartiendo esta transmisión Y compartirles un poquito de lo que estamos viviendo a esta hora de la mañana Imagínense, 10, 11 de la mañana para tocar a las 12 de la noche Pero hay que hacerlo para que el público, la gente también del audio Que se ha admirado, el amigo Santander por acá Una tremenda empresa de acá de Ovalle, prestigiosa Que también tienen todo esto, imagínense, todo montado Para que sea un lindo espectáculo para todas las familias Así que a disfrutar, chiquillos, de toda la música esta tarde Ahí va, ahí va Cumbia Y de la abuela ¡Gracias! 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 Ahí está ¿no? ¡No! Si tú me descaras, moriría de pena Me tiras de esta tigra, río, me corto las penas Si tú me descaras, moriría de pena Me tiras de esta tigra, río, me corto las penas ¿Cómo cabrón? ¿Cómo cabrón? Nos vemos chicos Ya, niños, los que tienen cosas electrónicas a mí me mueven todo, ¿vale? Para que se acuerden Está tal cual, vale Nos vemos chiquillos Guillermo ahí saluda a la gente Estaban preguntando ahí ¿Cómo estamos gente? Acá estamos con los chicos de la banda Los cuatro de las locas Panchini, ¿cómo estamos? Listo ¿Estás ronco, papá? Sí ¿Cómo estamos chicos? Ya, eh... ¿Estamos sacando? El teclado hay que llevar todo esto, hermano ¿No correrlo atrás ahí? No, es que se atrela Hay que andarlo trabajando con cuidado El latril de oro El latril de oro Eh... ¿Cómo estamos chicos? Saludos, salud, salud Cabro, dice Patricio Amador Buena, Patricio Pronto, pronto, Patricio Patricio, era Pronto, pronto, Patricio Era Patricio Era Patricio Ah... 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 Vamos a estar Ya va Va, impecable Estamos ready Saludos chicos a todos Saludos, saludos, saludos Aquí estamos Vamos, vamos Vamos al desayuno Vamos al desayuno Aquí está Toma Héctor Panface de la voz Nos vamos al desayuno chiquillos Después de una prueba de sonido espectacular Somos bien La técnica acá en Nueva York Nos vamos a... ¿Cómo andas chiquillos? Un gusto saludarlo compita ¿Cómo andas hermanito? Un gusto saludarlo hermanito Marco, ¿qué tal? Héctor, mucho gusto mi mochito Ya lo íbamos saludando Sí Los chiquillos de los güeros Los güeros de Chile Eso Los güeros de Chile hermano De acá de... ¿De dónde hermanito? De... Desde la Serena Desde la Serena hermanito Buena, buena Compartiendo el serenaje Con los chiquillos Puro sabor no va a caer en Serena igual hermanito Así que un gusto de compartir con un buen músico de acá de la zona del norte Así que maravilloso esta noche disfrutar por hermanito Tremenda noche se viene Un gusto hermanito Mucho éxito mi guachito Así que chiquillos estamos ahí compartiendo un poquito de buena onda con los colegas músicos Que ya están igual instalándose a esta hora de la mañana César Vamos a despedir porque nos vamos al desayunio Saludos para toda la gente Nos vemos a las dos y media De la noche De la madrugada Entonces ahí estamos Expectante a que venga toda la gente a pasarlo bien Un ratito al ritmo de los cuatreros del sur